...y la de la de San José... ...bastante dudoso a favor de San José, el tema del gesto de Rodrigo Ramallo, donde a 3 metros del árbitro que lo está viendo le hace esto y el árbitro decide ni siquiera decir nada... Con lo que acabas de mencionar yo coincido, lo que se llama el factor que no entrena, pero que evidentemente el factor suerte, el factor fortuna, incide, incide, incide. Y yo me destaco lo que dice Johnny, ¿verdad? No está teniendo suerte. El grupo no está unificado en la idea de que Klausen sea su entrenador. Sí, hay dos bandos, no que están con problemas entre ellos, sino con la idea de que Klausen siga al frente del equipo. De hecho, ya Wilson Martínez también está dudando si es el técnico indicado para la Copa Libertadores. Pero creo que no hay tiempo para cambios. Una semana, ya está. No hay tiempo para cambios. Algo que contraten a Mandrake. Pero ¿de qué estamos hablando? Más allá de los gustos o de la venia o del acuerdo de cómo está jugando San José, es otra historia. No, la pregunta era si... Pero cualquier tipo de cambio está en tener que pegarse un tiro en el dedo gordo. Claro, la pregunta era si Klausen era el indicado para reemplazar a Villegas en San José. Bueno, pero eso no lo podemos plantear ahora. Bueno, lo planteamos en su momento. Claro. Lo planteamos en su momento. Y la cantidad de jugadores, si los que llegaron tienen la misma calidad o el mismo aporte de los que se fueron. A Tristan Alessandrini que ayer ingresó, que es el hombre un poco de reemplazo de Reynoso, que no pasa nada. No, no es el reemplazante de Reynoso, porque el reemplazante de Reynoso es Saucedo. Claro, pero... Pero partamos de algo básico, creo yo, para no confundir también a la gente. O que la gente no maneje por ahí tesis que no son reales. La salida de cualquier técnico significa que el que llega no va a tener ni la misma visión, ni la misma filosofía, ni el mismo sistema de trabajo. Porque tiene otro tipo de influencia, otro tipo de formación. Claro, pero si yo a vos te entrego una Ferrari y llegás a la esquina y la chocás, habla más de vos que de la Ferrari. Claro, es que depende. Es que depende. Como Walt Disney, por ejemplo, que hace hablar a los animales. Sí. Que hace hablar a los animales. No te garantiza nada el hecho que me entregués una Ferrari. ¿Por qué? Porque yo tuve el tiempo suficiente para aprenderla a manejar, para calcularme, ¿entendés? El ángulo, el ángulo, cómo se me asienta de colita en las curvas cerradas. Pero si yo te doy una Ferrari y te digo que tenés que arrancarla y andar. Pero sé, claro, claro. Dejá todo como está. Pero si vos la querés ponés a tres. No me... Pero si vos la querés ponés a la Ferrari a 320 kilómetros por hora, es una cosa. Sí. Si la vas a utilizar como vehículo de paseo para dar cuatro vueltas a la plaza... No, pero supuestamente te la doy porque sabes manejar. Yo puedo dar. Te la doy porque sabes manejar. A mí dame un Fórmula 1, yo también puedo dar cuatro vueltas a la plaza. Claro. Pero no me modifiques nada. Con dificultad, pero doy cuatro vueltas. Ahora, me meté en una competencia y otra cosa. Pero qué le pasa si ven al Ferrari con 320 kilómetros por hora, con una idea futbolística, con un gran desempeño, y llega un nuevo chofer y resulta que cambia algunas fichas y no pueden volver ni siquiera a acercarse a los 300 kilómetros. Pero para mí eso es fundamental lo que estás diciendo. ¿Cómo exigues además a tus jugadores que han ganado siendo campeones el mejor equipo? Ahora, mostrarles otra idea que en nueve fechas no muestra el resultado. Entonces, ¿cómo puedes generar un convencimiento de los tuyos de que este cambio es positivo? Claro. Es más, si quieres que se lo pongamos al ejemplo a nivel internacional. Veamos el tema River Play, por ejemplo. Sí. Semejante producción de River Play en toda la temporada 2017, 2018, todo el año pasado. Arrancó para el churrete la 2019 porque le sacaron dos jugadores. Le sacaron dos jugadores y siguen con el mismo técnico. O sea, por eso te digo, pero no puedes exigir en la misma producción. Solamente sucede en Europa. Pero en la mayoría de las partes del planeta nunca podés repetir tu mismo sistema a no ser que seas Pec Guardiola y el Manchester City o el Barcelona. Pero te estoy hablando de un equipo. Sí. De un equipo. Pero a ver, yo te pregunto, es sencilla. Te dan un equipo campeón. ¿Sí? Sí. Que por lejos fue el mejor equipo en Bolivia. Bueno, está bien. Por lejos. Pero Agarroa. Mejor que Wilsermann. Eso responsabilidad del presidente, no del técnico. No, está bien, pero vos como técnico decís, ah no, sí, fueron campeones muchachos, está bien, pero yo ahora voy a jugar así, así, así. No, tenés que jugar de la misma manera. Tenés que decirle a los jugadores, decirle a los jugadores, bueno, a ver, vos jugás de cuatro, vos jugás de ocho. Claro. Tenés los mismos jugadores. No, pero los jugadores, a ver, no. Acá no trajeron. No pasa por Klausen. Klausen no puede acomodarse. Pero se fue Franco trajeron al ámbito. Dame las imágenes del partido, seguimos conversando del partido. Luis Martínez. Está bien, te digo. Tampoco se fue Messi. Pero también comenzaste, trajiste jugadores de gran calidad también. Pero ojo, sabemos cómo es el fútbol, sabés que tenés que trabajar, sabés la importancia de los entrenamientos. Y bueno, el nuevo grupo que llegó, no tiene ese backup, ese know-how de información. Está perfecto, pero a ver, ¿le trajeron jugadores de qué? ¿De la Zeta de Ucrania? No, le trajeron jugadores de primer nivel. Se fue Piru Franco, trajeron al Ampe. Se fue Cuellar, trajeron a Demir Rodríguez. ¿Quién más se fue? Se fue... Belgar, este no era penal. No, para mí no era penal. Está bien, Ortiz llega antes. No había ningún problema, fue un poco más el conjunto de San José en la primera etapa. Ya en el segundo tiempo, Díaz Strongest tuvo un cambio importante. Y es por eso que Guayar, volviendo a esa posición que se observaba mucho en la derecha, sin embargo es el hombre que levanta el centro. Ahí está Zodemir Rodríguez, mire cómo va, que es uno de los jugadores que está en este San José, en esta versión 2019. Viene el 1 a 0. De ahí en más, el gol, acá posición adelantada. Había, había posición adelantada. Ingresó Gómez, salió el sub-20, ingresó Gómez con 37 años. Un poco las variantes en torno a la edad y la experiencia que tiene San José. Acá hay penaltad a Rudy Cardoso. Personalmente les digo, para mí lo venía tomando Iker Hernández a Rudy Cardoso. Mire, mire la polera de Rudy Cardoso, como incluso se nota que lo viene jalando. El juez del encuentro dice que era penal, mire cuánto se adelanta Vaca. Y es la jugada de expulsión también de Rudy Cardoso, ¿no? Lo que pasa es que la primera por haber hecho la falta del penal y la segunda por seguir reclamando. A mí me gustaría que pongamos nuevamente la jugada que se adelanta demasiado, Daniel Vaca. Pero también hay tres jugadores de Díaz Strongest que invaden. O sea, el árbitro, esto bueno, es evidentemente una falta de preparación, ¿no? Del árbitro del partido. Ya acá San José un poco apelando al nerviosismo, queriendo generar cualquier opción de peligro en busca de un penal nuevamente con Iker Hernández. No había nada. La parte donde se va a Reynoso y le llueven objetos, ¿no? Sí. Yo la verdad no entiendo a la gente de San José. Un par de salchipapas. No entiendo a la gente de San José que tiene poca memoria con Jair Reynoso. No es que Jair Reynoso se fue mal mientras vemos el gol de Saucedo. Falla Machado. Que había ingresado minutos antes para defender con cinco hombres en el conjunto de Díaz Strongest cuando había presentado cuatro, exacto, durante todo el primer tiempo. A Jair Reynoso le quedaron debiendo tres meses de sueldo. Por si la gente de San José no sabe, la gente que le tiró cosas. Entiendo que hubo alguna declaración previa donde dijo por qué se da a las fiestas. Declaraciones que fueron malinterpretadas y sacadas de contexto. El remate de Segovia, el palo le decía que no. Otra vez Ramallo, la figura fue claramente Daniel Baca. Que mínimamente seis terminó sacando el balón con mucha polémica. Sí, no voy a armar despelotes, pero declaración del jugador de San José. Dice, a ver, si no hubiera sido por Baca, el partido terminaba 5 a 1. Increíble, dice, como casi con 50 años. Ah, la de Marquita Barrera. Pero son amigos, ¿eh? Son amigos con Daniel Baca. Y yo no sé cómo con 50 años, dice, espectacular, quiero felicitarlo. No, que fue lo único. Pero cómo con 50 años, Baca, dice, sigue atajando. Son amigos, Marquita Barrera y Daniel Baca son ahora, amigo, lo mismo a propósito. Se habla mucho de los errores arbitrales que en su momento favorecerían a Di Strong. En este caso, el penal, vuelvo a reiterar, para mí no fue penal que podría haber incidido perjudicando a Di Strong. El tema del gesto de Rodrigo Ramallo, para mí... Depende, depende, pero si usted me gana la posición, si usted está delante mío, tú ven acá detrás en la marca, usted me está agarrando la posición... Si yo agarro y lo vengo jalando y lo lanzo... Claro, pero si usted está de espalda y yo agarro y le pongo la mano acá, y la otra se la pongo acá, para tratar de correr, ¿lo es falta o no? No sé, es una situación muy incómoda, me parece. Yo más o menos emulando lo que ustedes estaban haciendo en la oficina ayer a las 9 de la noche. El tema del gesto de Rudy Cardoso, digo, si sacas la amarilla, punto final. No tienes por qué luego que tapas tu compañero... Ahí está ahí te la jugada. La imagen desde atrás, ¿no? Desde atrás. Yo creo que le cruza el brazo, a ver, fíjense. A ver. No, arriba, pará, arriba le mete el brazo. ¿Te das cuenta que le pone arriba? Sí, sí. ¿A usted? Mirá la de vuelta. Me da la impresión de que pone el codo a la altura del cuello. Para mí que es una de esas de la lucha, tratando de ver la posición de la lucha. No, una cosa es con el hombro. No, mirá, mirá, mirá el brazo. A ver, una cosa es con el hombro, pero fíjate acá cómo va como... Mirá, arriba, arriba. Bueno, está bien. Puede haber un contacto de que exagera Hernández, el español, que aporta muy poco. Discutible, es indiscutible. ¿Cómo aporta poco? Y lo que me quedo, no, que no hizo eso y nada más. Hernández, pare de contar. Discutible, hablo poco como... El tema, lo que decía de Ramallo, volviendo, acá se habla mucho de que se quiere ayudar a Diestron que si el árbitro ayer hubiera estado correcto, era para expulsión. Claramente, el tema de Castillo, Agustín, me contaba de que... Si hubiese estado correcto, hubiese hecho patear de vuelta al penal. También, entre otras situaciones, pero que a tres metros el jugador, viendo el árbitro, te haga esta señal de manera alevosa, indicando de que... Esa era la segunda roja para el equipo. Era la roja para el conjunto de San José. Para el conjunto de San José. Está bien, dame Sedani, por favor, mostrame las imágenes de Sedani para que la gente vea parte y algunos de los modelos que tenemos para ustedes.